Música Beneficio para la comunidad de la Reforma, Barraquito, Guaraguá y la provincia de Duarte. Música Cuando vienen las autoridades, el presidente, la vicepresidenta, porque quiere decir que hay algo que inaugurar, hay algo que entregar. La presencia de la vicepresidenta aquí en esta factoría, en representación del presidente que tuvo que expresarse y que lo tenía en su agenda, es una expresión del compromiso, del apoyo que tiene el campo dominicano hoy día y de esa disposición a oír, a escuchar, para los logros que hemos ya alcanzado, seguirlo ampliando y seguir haciendo que la familia rural mejore sus condiciones de vida, mejorando sus ingresos y apoyándolos para que tenga una mejor producción y una mayor rentabilidad en todas las empresas que emprenden. Y muchas cosas aquí las vamos a seguir mejorando para que el productor siga beneficiándose de los avances que está teniendo la agricultura hoy día, para que tenga más rentabilidad y para que tenga más productividad y para que el país, la seguridad alimentaria del país esté cada vez más fortalecida. Excelente actividad, así es que se hace el cambio en la República Dominicana, así es que se construye un mejor país. Usted abrir factorías aquí en estas comunidades que estaban cerradas y son siete ya que se han recatado por este gobierno con una inversión de más de 500 millones de pesos que lo ha financiado el Banco Agrícola. Así se cambia un país. Vamos por buen camino. Luis tiene que seguir adelante. Bien, gracias. ¿Cómo tú crees que yo te puedo decir cuál es mi perspectiva? Donde todos los productores de arroz van a ser beneficiados, donde se van a economizar casi un 2% de la venda del toro. Amén. Una demostración de que Luis Abinader es un hombre que está dedicado no solamente al turismo, sino también a la agropecuaria. Ya nos entregaron unos recursos para reparación y ella vino a supervisar los trabajos. Nosotros ya, parte de eso, hemos adquirido dos camiones, que tuve la muestra ahí donde están, también un montacarga. Hemos adquirido una máquina de color, una clasificadora, también un laboratorio, que aquí antes no existía nada de eso, y también la reparación de la estructura física, que eso estaba cayendo. En este gobierno hemos recibido la mano amiga de nuestro presidente aquí en esta factoría, dándole el apoyo masivo a todos los agricultores de la zona.